¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Milky y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal y a un nuevo vídeo sobre marcas cruelty free y o veganas. Bueno, claramente a raíz de que se me viralizó el otro vídeo, tipo el primer vídeo que hice sobre marcas cruelty free o veganas, mucha gente me pidió una actualización, esto es algo que yo ya había pensado y de hecho yo estuve desde ese vídeo, seguí buscando un montón de marcas veganas y cruelty free de acá de Argentina, tipo buscando, 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 tengo una lista enorme de marcas que sigo en mi Instagram, de hecho si ven mis seguidores, tipo mis seguidos en Instagram van a ver que tengo bocha de marcas ahí, pueden chumiar si quieren. Desde ese momento, que ya casi va a ser un año desde ese vídeo, estoy buscando y llegué a una lista enorme que hoy les voy a traer y también sumé muchas de las marcas que ustedes me estuvieron dejando en ese vídeo para que quede también como más asentado en tema de algunas marcas que están en los comentarios del vídeo y que a veces la gente ni los lee, o sea simplemente comenta y no lee. Que lo he notado porque veo muchas veces que se repite la pregunta de tipo, tal marca es vegana, tal marca es cruelty free, qué sé yo, y por ahí esa marca ya se nombró en los comentarios y bla. Y bueno, entonces como pasa eso, no quiero que se pierdan las marcas que estuvieron mencionando en los comentarios. Así que bueno, tengo acá una lista enorme, así que empecemos. Igual que la otra vez, dividí en dos categorías, una en lo que sería cruelty free y otra en las que serían cruelty free y veganas. Y también tengo un par de menciones especiales porque no son marcas que sean cruelty free públicamente, o sea yo creo que son marcas que son cruelty free, pero que no lo dicen, pero que sí tienen como un buen impacto en lo que es la industria porque buscan ser marcas sustentables, apoyan causas digamos a favor del medio ambiente, nada, están muy buenas. Ahora después les voy a hablar mejor, pero bueno, vamos a empezar con las marcas que sean cruelty free. Algunas no tienen certificado así como oficial, otras están en trámite, eso ya no lo dividí tanto en este vídeo porque si no se hacen miedo como un lío. Bueno, pueden siempre ustedes verificar por ustedes mismos. Para empezar, dos marcas de make up que son de brochas en realidad, que también es una duda que surgió en el vídeo anterior. Brochas cruelty free, sí, bueno. En realidad, tipo esto es como un inciso que hago acá, cualquier brocha que sea sintética va a ser cruelty free, sí, porque digamos, y va a ser tipo vegana, porque realmente las brochas no se testean en animales, no es algo que se requiera. Y tampoco, digamos, si ya son sintéticas, son veganas porque no se utilizan pelo animal, sí, pero bueno, tengo dos. Una es Moss & Moss y la otra es Clar, que bueno, Moss & Moss tiene un diseño de brochas hermoso que tipo, fan estoy, me encantan. Tipo, tengo muchas ganas de comprarme unas. Si me la tengo hace como un tiempo, estoy como con ganas de comprarme brochas. ¿Vieron? Hace un montón que no me compro y tipo, quiero brochas nuevas. No sé por qué, para qué, no sé, pero necesito y me encantaron. Y por otro lado, Clar, sé que se sigue vendiendo acá a Argentina en algunos locales, pero sé que la marca se está mudando a Italia. Así que no sé qué onda en unos meses y si se irá vendiendo acá o no o qué va a pasar, pero bueno, sé que se vende tanto acá como en Italia, sí. Y se está mudando para allá, tipo, está mudando como la casa central a Italia. Bueno, después otras marcas que descubrí. Una que tiene como dos líneas, pero es la misma marca, se llama Sinner Body, que también tiene la marca que es Sinner Face. O sea, que tienen productos para cuerpo y para rostro, divididos como en dos Instagrams diferentes. O sea, son como dos marcas diferentes, entre comillas, pero no. Y lo que tienen de especial, digamos, es que, bueno, las cremas de rostro las tienen como muy especializadas en lo que es el activo de la vitamina C. Y las cremas de cuerpo están como especializadas en ser anticeulíticas, sí. Así que, bueno, no sé, data que les tiro para que chusmeen. Pueden ver, la verdad es que se ve muy, muy linda la marca. No la conozco, o sea, no la probé, así que no tengo ni idea, pero se ve interesante. Después tenemos Hue Keratin, que también tiene un look super high-end, super hermoso. Me encantó, tipo, todo el Instagram, como lo tienen armado, los colores que utilizan, todo. Está muy lindo. Que es una marca de productos para el cabello, para alisados y nutrición sin formol. Sí, creo que están como más dirigidos para profesionales del cabello, no tanto como para consumidor final. Pero bueno, igual creo que tiene en venta al público. Bueno, después tenemos Excel, sí. Que Excel, yo la verdad es que no la nombré en el video anterior, porque lo di como por sentado, no sé por qué. O sea, ni siquiera es una marca que conozca a todo el mundo, me parece. Es muy conocida, pero tampoco es tan conocida. Es como que la conoces y estás como en el mundo del skin, querida y bla. Pero bueno, Excel es una marca bastante antigua acá de Argentina, que tiene productos para el cuerpo, para el rostro, para el pelo, para las uñas y para cejas también. También, tipo, tienen como una línea llamada Promoter, que tienen productos para limpiar las cejas y las pestañas y para el crecimiento. Sí tienen un producto que es muy famoso de ellos, que es de Promoter Gel, creo que se llama, que es para hacer crecer las pestañas y todo el mundo dice que re funciona. Yo la verdad es que no lo probé, yo probé el de laca, que la verdad también es muy bueno. Y bueno, Excel en general es una línea que a mí me encanta, me gusta muchísimo también para pieles sensibles. La verdad es que todos los productos en general me resultan muy bien en pieles sensibles, porque también tienen activos muy lindos, muy nobles. La verdad es que todos los productos sí tienen un poco de fragancia, pero no tienen tanta fragancia. Digamos, hay otras líneas que tienen mucho más. Y bueno, en general es una línea que me encanta. Mi tónico favorito es de Excel, que es el de Aloe Vera, me encanta. Bueno, después también tenemos una línea bastante nueva, se llama V-Live, que esta es una línea de skin care minimalista. Esta yo la estoy probando. Justo acá, enfrente mío, tengo un productito de ellos. Creo que al otro me quedo, bueno, me quedo más lejos. Pero bueno, tengo este, por ejemplo, que es un serum de hielo urinico, glicólico y lácticos. Es un serum renovador y muy humectante. La verdad es que me encanta, es divino y encima me encanta el paga cachinta. O sea, me parece que es una marca muy linda en general. Y bueno, nada, por ahora los productos que estoy probando, la verdad es que me encantaron. También estoy probando el tónico Miracle Water. Y estoy probando que me quedó allá la crema gel Nano First, que tiene vitamina C, pura también tiene. Muy linda, la verdad, todo me está encantando mal. Así que bueno, linda marca. Y bueno, tiene esas cosas como medio minimalista, utilizan packaging que se puedan reciclar. La verdad que está muy bueno. Bueno, después también tenemos otra marca que se llama Nguon o The New Normal. Creo que tipo, es como un, hay como se llama cuando, como un abreviado de esa frase de Nguon. Que también es una línea de skin care que tiene un look muy lindo, muy así como high-end también. Y tiene unos precios un poquito elevados. Pero bueno, es una línea cruelty free y que también, digamos, también va por el lado más minimalista y todo eso. Lo pueden notar por los packagings y la línea en general no es tan extensa. Bueno, después también tenemos la marca Andrea Pellegrino, que en el video anterior yo también se las nombré. Pero, tipo, les mostré que la marca me había contestado que ellos no podían certificar que todos sus productos sean cruelty free. Porque los hacían en diferentes laboratorios. Pero ahora vi que están sacando un montón de productos que están certificados cruelty free. Así que, súper, súper genial por la marca que se, como que se ocupó de ese lado. Así que, bueno, nada, les quería traer esa buena noticia. Después también tenemos otra línea, así como que se ve muy high-end, muy hola-la. Se llama Circe, que también tiene precios un poquito elevados. Y tiene muy poquitos productos. No sé si será que no pueden producir mucho. O que su línea es más bien minimalista y por eso no tienen tantos productos. Pero, bueno, ahí se las dejo. Van a ver en pantalla todas las cositas que tienen. Después también tenemos Blez, sí, que es una línea de fragancias. Y también ahora estaban sacando cremas corporales, sí. Bueno, ellos son cruelty free, sí. A mí las fragancias de Blez me encantan. Yo tengo varias de sus fragancias. Y la verdad es que son muy ricas. Y todas las cremas corporales que sacan tienen, digamos, son como equivalentes a las fragancias, sí. O sea, sacan con el mismo aroma de las fragancias que ellos ya tienen. Y la verdad que deben de estar increíbles. Me gustaría probarlas. Pero, bueno, re bien que haya una marca de fragancias que sea cruelty free. Después también tenemos Naturale Cosmética. Que esta es una línea que creo que empezó como una marca artesanal. Y después ya se certificaron. Digamos, ya probaron con Antmat, me refiero. Y esta tiene, utiliza materia prima orgánica certificada. Son libres de parabenos y sulfatos. Utilizan envases reciclables. Y dicen que son aptos para consumo vegano. No deben de estar tipo certificados. Y por eso no lo publicitan. Pero sí en sus publicaciones dicen que son aptos veganos. Después también decidí agregar varias marcas de maquillaje brasilero. Que acá son bastante fáciles de conseguir. Y son muy accesibles y son muy buenas. O sea, yo uso varias cositas de maquillaje brasilero. Y me encanta y me encantaría tener más. Porque la verdad es que la calidad es muy pero muy buena. Y allá hay una ley que todas las marcas deben ser cruelty free. Si eso ya viene hace muchos años. Y en muchas marcas sabemos también se hacen veganas. Tenemos por ejemplo a Ruby Rose. Que tienen maquillaje y skin care. Tenemos también la línea de Bruna Tavares. Que es una maquilladora de allá. Que tiene maquillaje. Creo que tiene algo de skin care. Pero tipo como para preparar la piel antes del maquillaje. Después, que más bueno. Tenemos a Boni Natura. Que acuérdense que yo en el video anterior creo que no lo mencioné. Ni Natura ni a Boni. También como que lo tomé como por hecho. Como que es algo que todo el mundo sabe. Pero bueno, hay gente que no lo sabe. Natura ya de por sí es una marca que tiene muchísimo impacto. En lo que es la industria de la cosmética. También con el tema de cuidar al medio ambiente. Ser cruelty free. Tener también líneas veganas. Creo que no todo es vegano. Tienen como algunas cosas que son veganas. Y Natura compró a Bon. ¿Sí? Hace poco. Y como que se pusieron, digamos, la meta. De hacer que Boni también sea cruelty free. Y que tenga productos veganos. Y lo están haciendo. ¿Sí? Boni Natura ahora es cruelty free. Certificada por PETA. Y tiene también algunos productos veganos. Después también tenemos Pink 21. Que es una marca de maquillaje bastante accesible. Que se puede conseguir en once. Que también es cruelty free. No tiene sello. ¿Sí? Así que no sé. Pero bueno. Dicen ser cruelty free. Así que ahí tienen la información. A mí Pink 21 la verdad es que las pocas cosas que probé no me encantaron. Entonces no es una marca que yo recomiende. Pero sí es muy económica. Y por ejemplo las sombras sé que son muy buenas. Después tenemos una controversial. Que es Dab. ¿Sí? Porque yo encontré que Dab dice que hace 30 años que no testé en animales. Y que están dentro de PETA. O sea que PETA lo aprueba. Pero también sabemos que hay como ahí controversias también con PETA. Hay gente que no le cree. Yo medio que me abstengo un poco. No sé. Ellos utilizan el logo de PETA. Pero ¿cuál es el tema? Venden en China. Y ahora hace muy poquito China cambió sus... Está cambiando sus leyes con respecto a los cosméticos que entran al país. O sea en China lo que pasa es que los cosméticos que entran al país tienen que ser testeados en animales. Los que se producen en China no tienen la obligación de testear. Eso es medio raro. Pero bueno. Es así. Y bueno. Dab vende en China. No sé ahora qué onda con el tema de los cambios de leyes de China. Tal vez ya sea cruelty free completamente. Igual que por ejemplo L'Oreal, Maybelline. Y muchas de las marcas que venden en China en general. Bueno. Después también tenemos Ayurveda. Que también otra marca que no nombré en mi video anterior. Porque también dije. Bueno. Esta es una marca reconocida que todo el mundo sabe que es vegana y que la conocen. Y no. No es tan conocida. Se ve. Pero bueno. Ayurveda es una marca india. Sigue toda esta filosofía del Ayurveda. No sé si sabían. Pero bueno. Allá es como que el veganismo y el amor por la naturaleza es como toda una filosofía. Y bueno. Acá tenemos la marca Ayurveda. Que tienen skin care. Tienen tanto para rostro como para cuerpo. Y también tienen pastas dentales. Que es otra cosa que me re contrare preguntaron en el otro video. Bueno. Ayurveda tienen pastas dentales. Yo las probé. De hecho tengo un par. Pero no me terminan de convencer. A mí me pasó por ejemplo que. Bueno. Yo tengo un tema que tengo muchos arroz. O sea. Produzco mucho sarro naturalmente en los dientes. Y me di cuenta que utilizando unas de las pastas de Ayurveda. Es como que se aceleró el proceso. Sí. Es como que se me hizo más sarro más rápido. Entonces no estuvo muy bueno. Entonces la dejé. Y volví a las pastas digamos como tradicionales. Sí. Pero bueno. Ahí tienen una opción de pastas dentales. Y también leí entre los comentarios que Bótica Puro. Que es una marca que mencioné en el video anterior. Sacó una pasta dental. Así que habría que probarla a ver qué tal. Después también tenemos otra marca. Que tampoco nombré. Porque dije. Esto lo tienen que saber. Que fue Rayito de Sol. Es una marca de protectores solares. Que bueno. Que es cruel. Y tienen. Hay un par de protectores. Tipo el que es tipo en aerosol. Es muy bueno. Y toda la línea que es como. Tiene como un packaging medio como amarillito. Clarito. Es muy linda. Después también tenemos Tejar. Tejar también es cruelty free. No tiene el logo. Pero ellos digamos declaran ser cruelty free. Después también tenemos Gyovelus. Que tienen también algunos productos veganos. En especial los nuevos productos son veganos y cruelty free. Y bueno. Toda la línea en general es cruelty free. Después tenemos también Tortulán. Y además están como. Digamos participan de un programa de reforestación. Sí. Que está muy bueno. Y van como con todo el tema de la sustentabilidad. Así de que los productos sean sustentables. También tienen productos sin tag. Que esto no tiene mucho que ver con el veganismo. Pero también yo lo menciono. Porque hay mucha gente que le interesa. Después también tenemos Biogreen. Que es una marca que es por venta de catálogos. O sea es por venta de catálogos. Y creo que es argentina. No sé si es de afuera. No tengo ni idea de eso. Pero bueno. Sé que se vende acá hace añares. Y bueno. Tienen fragancias. Skincare. Makeup. Esmaltes. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Es que tienen productos de limpieza. Que son biodegrables. O sea. Súper copado. Me encantó eso. Ah. Y no me di cuenta de decirles. Que también tienen cosas que también tienen cosas veganas. También sí. Hay una mezcla. Por eso medio que lo puse en la lista de cruelty free nada más. Porque tienen más solo cruelty free que también veganos. Pero bueno. También tienen cosas veganas. El último que encontré fue una marca que se llama psyllium. Que tiene productos para el cabello. También vi que tienen como productos como paralizados. Esas cosas que son cruelty free. ¿Sí? Y bueno. Ahora ya pasemos a las marcas que son veganas y cruelty free. Como primer marca. Que yo también creo que la mencioné muy por arriba. Pero bueno. Ahora tienen muchísimos más productos que cuando hablé el año pasado. Todo moda. ¿Sí? Tienen skin care y make up vegano y cruelty free. Certificado por PETA. Así que no hay ninguna duda de que son posta. Son productos que a mí me gusta. Justo hace poquito yo les hice un nuevo video con productos de todo moda. A mí me encantaron mucho. O sea. Casi todo lo que probé de todo moda me encanta. Tienen también cosas para el cabello. Cruelty free y vegano. Así que. Súper completo. Y la verdad es que a un precio bastante accesible. Después también tenemos. Bueno. La línea de Fructis de Garnier. ¿Sí? Creo que también sus tinturas son cruelty free. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Yo sé que la línea de Fructis. Tipo de cabello. Tipo de. Para lavar del pelo. Tipo shampoo. Mascarillas. Acondicionador. Y todo eso. Es cruelty free. Y también tienen la nueva línea. Que es la línea Hair Food. Que es vegana también. ¿Sí? Y que aparte. Lo que me gusta de Garnier. Es que te lista. En todos los packagings. Te lista como los ingredientes. Y su origen. Después también tenemos. Miradror. ¿Sí? Que es una marca vegana. Y cruelty free. Que me encanta a mí. Tipo. Es una marca muy pero muy linda. Que tiene productos. Que en serio. Tipo de la calidad. Está a nivel. Que se yo. No sé. De productos como estilo. Cosas para el estilo. O sea. Es muy pero muy buena. La calidad realmente. Y no tiene precios de estilo. De verdad. Son un poquito elevados. Los precios también. Pero la verdad. Es que los súper valen. Porque tampoco es que son una locura. Después también tenemos. Cine. También. Otra marca muy pero muy linda. De laboratorio de acá de Argentina. Que tienen de todo. ¿Sí? Tienen ácidos. Tienen. Bueno. Tienen todo lo que necesitas para cuidarte la piel. Lo tienen. A mí. Tipo. Uno de los productos que me encanta de cine. Es el gel de limpieza con glicólico. Es lo más. Después tenemos. Casanera. Ay. Qué linda. También. Qué linda que se ve esta marca. Tipo. Se ve tan. También como high end. Que me encanta. Bueno. Es una marca que está centrada en la sustentabilidad. Tienen muchos productos faciales. Bueno. Tantos. Es una niña bastante nueva. Entonces no tiene tantos. Pero bueno. Y. Lo que sí. Los precios son un poquito elevados. Pero también tienen. Packages. Reutilizables. O sea. Va. Que son como. Sí. Reutilizables. Diría. O reciclables. Y. Y bueno. En general. Se ve como que es una marca. Que apuntan a un público. Que pueda pagar un poquito más. Después también. Tenemos. Néctar Cosmética. Que. Es súper nueva esta línea. Que tiene solamente un productito. Por ahora. Que es una. Una emulsión hidratante. Con aceite de palta. Que tiene otros ingredientes. Obviamente. Pero como que. Es un ingrediente estrella. El aceite de palta. Y encima. Ahora la tienen a promo. A mitad de precio. Tipo. 500 pesos. O sea. Nada. Así que. Si ven este video. Y todavía está esa promo. Aprovechen. Y prueben la marca. Que la verdad. Es que se ve muy lindo. También. Tipo. Su feed de Instagram. Está muy bien armado. O sea. Se nota como que es una marca. Que le pone mucha. Mucha garra. Después también tenemos. CKM Makeup. También otra marca. Que yo no nombré. Porque dije. Ah. Esta la conoce todo el mundo. Y. Arre que no. O sea. No tienen por qué conocerla. Es una marca. De una maquilladora de acá. Igual que es muy durosa. Y también tiene canal. En la que en YouTube. Que es Cecilia Katz. Seguramente la conocen. Ella tiene de todo. Tiene pigmentos. Tienen sombras. Pestañas postizas. Limpiadores de brochas. Brochas también. Y. También. Ahora van a sacar. Un aceite de jojoba. Así para el rostro. Que se ve. Tipo. Súper lindo. Me encanta. También. El feed de CKM. Es tipo. Bellísimo. O sea. Toda la marca. Es divina. Bueno. Cecilia Katz. Tiene claramente un ojo. Con la estética. Muy especial. Y. Y se nota mucho. Que. Que le ponen mucha. Mucha. Mucha atención. A lo que es. La estética de la marca. También. No solo. Digamos. A la producción de los productos. Digamos. Bien. Después también tenemos otra. Que es bastante nueva. Que se llama Acurato. Que esta es muy especial. También. Porque es una marca. Mendocina. Que se especializa. En utilizar extractos de uva. Si. Si no sabían. Los extractos de uva. Son súper antioxidantes. Tienen un montón de polifenoles. Anti-age. O sea. Son súper súper copados. Se usan bastante en cosmética. Pero bueno. Lo que me parece muy interesante. Es que es una marca. Justamente. Mendocina. Que. Digamos. Utiliza. Esta. Esta cosa de. De Mendoza. Y la uva. La producción de uva. Como un gancho muy importante. Para la marca. Y me parece muy copado. Y bueno. Tienen skin care. Tanto para cuerpo. Como para rostro. Después también tenemos una marca. Que yo creo que no. No mencioné la otra vez. Pero se llama Be Kind. Y son todos shampoos sólidos. Y lo que también me gusta mucho. Es que todos sus envases son de cartón. Así que son súper reciclables. Bien. Acá también tengo un par de marcas brasileras de maquillaje y skin care. Una es Dala. Y la otra es Adversa. Dala nunca probé nada. Creo. Si no me equivoco. Por ahí sí. No sé. A veces tipo. Las marcas brasileras. Tipo. Como que los packaging se parecen mucho entre las marcas. Y a veces me confundo. De Adversa sí. De Adversa sí probé. Y tengo una base de alta cobertura. Que es. Pero. Zarpada. O sea. Es alta cobertura en serio. Y viene un montón de tonalidades. Está muy bueno. Dala vi que también tenían unas sombras líquidas. Que tienen una cantidad de brillo. Increíble. La verdad es que las marcas brasileras. Ya les digo. Me encantan. Y bueno. Estas son cruelty free y veganas. Después también tenemos su look. Que en realidad lo agregué. Porque tiene una nueva línea de esmaltes. Cruelty free y veganos. Que la verdad que muy bien. Y tiene unos colores preciosos. De hecho. Hace poco me mandaron unos. Los tengo por ahí que boludo. Los tenía que haber agarrado. Pero bueno. No me di cuenta. Colores preciosos. Pero hermosos man. Y tienen certificados. Después también tenemos. Y de Makeup. Que tienen. Algunos productos que son cruelty free. Y otros que son cruelty free y veganos. Entre ellos los esmaltes. Después tenemos Scala. Que es una línea de productos para el cabello. Que tiene muchísima variedad también de productos para. Que tiene mucha variedad en general. Y además también tiene muchos productos para el método Curly. Así que si haces ese método. Te va a servir esta información. Y es una marca también brasilera. ¿Sí? Después tenemos Blust. Que también es una marca de esmaltes divina. Que ella es bastante antigua. ¿Sí? Acá. Y tiene unos colores divinos. Mal. Me encantan. Después tenemos una marca bastante nueva. Que se llama Eudermia. Que también tiene un look súper hermoso. Tipo todo en Instagram. Es muy pero muy bello. Y esta marca tiene todo lo que es skin care. Para rostro creo que nada más. Y bueno. Dice ser eco friendly. Libre de gluten. Libre de parabenos. Tiene el certificado de Ecosert. Y también certificado Kosher. Y además se utilizan envases biodegradables. Así que todo. Después tenemos Aurelia. Así que es una marca súper linda. También es como un laboratorio bastante chico. Pero es muy muy lindo todo lo que hacen. Y están especializados en pieles sensibles. Y todos sus productos están hechos como para que le vayan bien a las pieles sensibles. Y además una cosa muy pero muy copada. Que también me preguntaron bastante en el video anterior. Es que tienen un protector solar vegano. Y que es solo físico. ¿Sí? No tiene filtros químicos. ¿Sí? Por si ustedes no quieren utilizar filtros químicos. Bueno. Esta marca tiene solamente filtros físicos. Después también encontré otra que se llama Ángela Bresciano. Que esta no la encontré. Mentira. Me la dejaron en el video anterior también. Que esta está muy buena para la gente que le interesa hacer uñas. Porque venden todo lo que son esmaltes gel. ¿Sí? Para maquita UV. Y también tienen productos de construcción tipo acrigel. ¿Sí? Así que muy piola. Después también tenemos Autowheel. Que yo no tenía ni idea que esta marca era Crucifree. Y encima vegana también. Que tienen tinturas. Yo me acuerdo cuando era chica. Bueno. Yo cuando era chica tenía los pelos de colores. Y utilizaba mucho las Autowheel porque eran muy baratas. Las que eran fantasía. Y bueno. Tienen tinturas de todos los colores que quieras. Tienen baños de crema. O sea. De todo. Y ahora también tienen mascarillas faciales. Tanto de tela como normales. Tipo para pasarte con pincel. Digamos. Es una marca muy pero muy accesible en general. Así que muy bien por Autowheel. Por ser vegano y cruelty free. Y después también tenemos otra que se llama Las Riggis. Que es una marca independiente. ¿Sí? Que también estaba basada en lo que es la filosofía ayurruedas. Esta marca Las Riggis también se ve súper linda. Súper interesante. Me encantaría probar algo. La verdad es que me dejó con muchas ganas. Porque la descubrí hace muy poquito. Pero nada. Fíjense su Instagram. Porque realmente tipo se ve muy pero muy copada. Encima la dueña es cosmetóloga maquilladora. Y encima estudiante de farmacia. Y ya trabaja en laboratorios y todo. O sea. La tiene re clara la chica. Y nada. Me encantó. Me encantó lo que transmite la marca también. Y bueno. Llega el momento de menciones especiales. Tengo dos. Tengo una que se llama Interface Cosmética. Que también es una marca que se ve divina. Tipo por donde la mires. Y tienen varias cositas muy especiales. Que me gustaron. Que hacen un gran hincapié en lo que es la sustentabilidad. Después hacen esto que les mencioné que hace Garnier. Que detallan cada ingrediente con su origen. Lo cual me parece espectacular. Y también utilizan muchos ingredientes de origen natural en su mayoría. Y bueno. Después la otra mención que quería hacer es Cloran. Sí que es una marca que tampoco es. Va. Por lo menos no tiene ningún certificado. Ni de cruelty free. Ni de vegana. Pero. Me parece muy interesante. Que trabajan junto al jardín botánico de acá de Argentina. Supongo que eso lo deben de hacer en todos los países donde están. Porque no es de acá la marca. Y utilizan muchísimos activos de extracto natural. Sí. Y nada. Como que toda la marca está muy ligada a lo que es los activos naturales. Y a la naturaleza en general. Y a los extractos botánicos justamente. Así que nada. Me pareció como una buena mención. Aparte es una marca que la verdad es que es muy buena para el cabello. Yo utilicé varios de sus shampoos. Y la verdad es que son muy lindos. Son un poco salados. Pero muchas veces están en promo. En Pharmacity. GPC Pharma. Y todas esas páginas. Mismo también en Mercado Libre. Así que bueno. Ahora sí. Ya sería todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sea útil. Si tienen más marcas para sumar. Obviamente. Les invito a que comenten acá abajo. Como siempre. Es súper bienvenido a todos sus comentarios. Sirven muchísimo. Así que. Bueno. No se olviden de comentar. De suscribirse. De tocar la campanita. De seguirme en mi Instagram. Y creo que ahora sí es todo. Nos vemos en la próxima. Mua.